Y entonces vamos a hablar sobre este reservorio de gas no convencional y petróleo que tenemos los argentinos en Neuquén. Tiene una superficie de más o menos 30.000 kilómetros de acá muerta. Y realmente se abre como una vía importantísima para promover desde allí el abastecimiento del mercado interno, las exportaciones, el desarrollo tecnológico de los proveedores, que realmente es un tema central. Y a mí, cada vez que hablamos de vaca muerta, no me olvido de... Podrían vender como un cuento chino en alguna época. ¿Te acordás? Todos los ataques sobre la nacionalización de YPF y el supuesto mito de vaca muerta. Sí, sí, claro. Así que, bueno, sobre estas cosas vamos a estar hablando hoy con Marcelo Neumann. Creo que ya lo tenemos en línea, así que los saludamos. Buenas noches, Marcelo, Ligiana Martínez y Gustavo Pacman. Los saludamos acá en Desmales Ando. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, Marcelo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Gracias por dedicarnos este rato para poder hablar justamente de esto que comentábamos recién en la introducción sobre vaca muerta, este gran reservorio de gas no convencional y petróleo que tenemos los argentinos. Así que, si le parece, le pedimos que arranquemos, si nos pueda dar como una caracterización del estado actual de la exploración y explotación de vaca muerta. Bueno, como ustedes bien dijeron, es el segundo, tiene la segunda reserva mundial de gas no convencional, ¿no? Sobre todo sea el gas y el cuarto en petróleo, ¿no? Bueno, alrededor, creo que más o menos ahora hay unas 30 y pico de empresas, ¿no? importantes, explorando ahí. Esto tuvo impulso a partir de la estatización parcial de YPF, ¿no? En el 2013, 12, ¿no? Creo que fue. Sí. Por ahí, donde se hizo mucho la curva de aprendizaje, con mucha inversión, porque, bueno, digamos, los equipos petroleros argentinos, los técnicos, los ingenieros, estaban acostumbrados al convencional y había que hacer toda una exploración. Entonces se hizo toda una inversión, un aprendizaje y, bueno, años después, se hizo también una sesión estratégica, recordarán, con Chevron, que tenía experiencia, una empresa estadounidense, en aquel momento. Y, bueno, a partir de eso empezó a tomar impulso años después. YPF es una empresa líder, referente en el mercado argentino en general. No es totalmente dominante al estilo Petrobras en Brasil, lo era antes, cuando era estatal, pero es una empresa referente. Entonces, un poco las otras empresas privadas, nacionales, internacionales, siguen un poco lo que hace YPF. Entonces, a partir de eso, empezó a producir cada vez más, ¿no? Tanto petróleo como gas. Y ahora está más o menos la producción de petróleo de vacua muerta a nivel país. A ver si recuerdo bien los números. Es alrededor de un 50%, ¿no? Y de petróleo de gas un 40%. Hay mucho gas también en Tierra del Fuego, que lo hace Total, ¿no? Una multinacional francesa. Entonces, bueno, cada vez más... Una consulta, Marcelo, en relación con estas cifras que usted estaba dando. Bueno, digamos, la producción actual de vaca muerta, más o menos, ¿qué porcentaje representa de la potencialidad de vaca muerta? Y qué porcentaje de vaca muerta... Mira, hay un poco distintos números, pero es alrededor de un 20%, ¿no? Esa es un poco menos también de la potencialidad que tiene, ¿no? Hay distintos números, depende de los informes, pero yo vería entre un 15 y un 20% de la potencialidad que tiene vaca muerta, ¿no? Así que, bueno, tiene una potencialidad enorme. También es cierto que no es lo único que hay en el mundo. En el mundo hay mucha competencia. Cada vez descubren más gas y petróleo. Por ejemplo, en África, el continente africano es un país muy rico en minerales. Incluye el petróleo y el gas en minerales. Y en el mercado internacional hay competencia. Pero para la Argentina es muy importante porque, como se sabe, bueno, importamos sobre todo gas, ¿no? Y en los meses de pico de invierno, bueno, hay mucho más consumo de gas. Y la idea es llegar al autoabastecimiento porque importamos gas natural licuado, que es carísimo. Vinieron como unos 35 o 40 barcos, ¿no? En el transcurso del último año. Y, bueno, por ahí se van muchos dólares que estamos muy necesitados. Entonces, bueno, yo creo que en una primera etapa, hablo de años, ¿no? Un par de años, vaca muerta debería cumplir, ¿no? Y ese es el objetivo de reemplazar estas importaciones. Y además, con lo que se está haciendo en el gasoducto Néstor Kirchner, cuando se termine totalmente, porque, bueno, son dos etapas. Hay una parte del país, el noroeste, donde no llega el gas, ¿no? Bueno, llega de Bolivia, pero no está conectado. Y la idea es conectarlo y suplir un poco el gas de Bolivia, que también está declinando la producción de Bolivia, ¿no? Y, bueno, tener autoabastecimiento, sobre todo, de gas, ¿no? Y nosotros somos, les comento, bueno, el primer productor de gas de Latinoamérica. Estamos lejos de muchos otros países, pero en Latinoamérica somos el primero. ¿A partir de la explotación de vaca muerta o anterior a...? No, anteriormente también. Argentina, se suele decir, es un país con petróleo, pero más bien es un país gasífero, se suele decir, ¿no? No somos un gran productor de petróleo, pero, bueno, en gas sí tenemos mucha experiencia, ¿no? En petróleo, bueno, desde ya que Venezuela no supera, Brasil no supera, Colombia no supera por poco, ¿no? En México ni hablar, tiene un montón, ¿no? Hablando de Latinoamérica, pero, bueno, en gas sí estamos arriba. Arriba de México es el segundo, ¿no? Y arriba de Brasil. Es un país, así como le decía, ¿no? Con petróleo, pero más bien gasífero. Y además es lo que se está apostando ahora, ¿no? Yo creo que se habla de la transición energética, que realmente es pasar a los combustibles, no fósiles, no contaminantes, el gas lo es, pero, bueno, todo el mundo se está hablando que no se puede hacer ese puente sin el gas, ¿no? El gas es el menos contaminante, o sea, los combustibles fósiles, como sabemos, son tres, el carbón, que es el más contaminante de todos, que sigue el petróleo, y tercero el gas, que es el menos, no es que no sea contaminante, es el menos de los tres, ¿no? Entonces no se puede pensar la transición sin que el gas sea un puente hacia que se pueda, bueno, que la verdad que falta mucho, y está por verse que el mundo pueda depender únicamente de los combustibles no fósiles, ¿no? De los llamados renovables. Sí, ahora, la explotación intensiva de vaca muerta, hemos leído así algunos artículos que ha escrito usted también, va a requerir una inversión muy fuerte en términos económicos y de bienes, ¿verdad? Lo cual también es un tema delicado y que va a requerir mucha articulación con diferentes empresas, con el Estado, etcétera, ¿no? Pero que también creo que se puede pensar que va a colaborar en potenciar el desarrollo de proveedores locales, ¿no? Sí, sí, bueno, esa es la idea, es un poco a lo que me dedico yo, esa es la idea. O sea, realmente si sigue con el impulso y toma más impulso, que bueno, el gobierno está enfocado en eso, un poco la gira de, un poco no, bastante, ¿no? La gira, bueno, en parte, digamos, la gira del ministro de Economía con su obligación fue a eso, ¿no? En Houston, ¿no? Busca más inversiones para vaca muerta. Va a potenciar y va a superar, va a ser un desastre, va a superar la capacidad de provisión que tiene toda la cadena de proveedores nacionales. No vamos a poder hacer todo eso con los proveedores nacionales porque no va a haber tiempo de aumentar la capacidad. Sí la van a aumentar, sí va a haber mucho más trabajo, ¿no? Pero se va a requerir, y ahí está el desafío, importaciones de equipos y de muchos de que no hacemos acá. Entonces, el gran desafío es administrar eso. Vamos a necesitar darle mucho trabajo a los proveedores locales, que eso es lo que más de alguna manera, empleo genera y derrama densidad, desarrollo tecnológico, y eso hay que administrarlo, ¿no? Porque los proveedores nacionales, muchos también, como nos pasa en la industria argentina en general, van a necesitar importaciones de insumos. Entonces va a haber que balancear y generar, bueno, esa demanda de equipos, equipos que se van a necesitar para la explotación. Pero como bien dijiste, sí, se van a requerir muchas inversiones, ¿no? Inversiones importantes para poder desarrollarlo totalmente. Y bueno, si bien no es mi tema, hay que ir cuidando también el aspecto ambiental, ¿no? Ay, justamente sobre eso quería consultarte, Marcelo, sobre esta dimensión de lo ambiental, vaca muerta y la dimensión de lo ambiental, y en este desafío que planteás. Bueno, a veces este punto donde queda la cosa en términos casi como de un dilema, ¿no?, de desarrollo o ambiente, digo, ¿cómo lo pensás esto? ¿Cuál es tu opinión? Sí, mirá, no es mi tema de especialidad, pero yo creo que, bueno, hay leyes, hay que cumplirlas y va a tener que tener licencia social, ¿no? O sea, siguiendo todos los procedimientos de las comunidades que están ahí, de los municipios, de las provincias y a nivel nacional, para la explotación, y va a tener que ser con mucho cuidado. Lo que sí sé, bueno, un tema del fracking, de la fractura hidráulica que se utiliza, ¿no? Bueno, ese es el tema. Acá, el gran productor de gel es Estados Unidos, que es el primer productor mundial de gas, ¿no? Es el primero. Por ejemplo, Rusia, que hablamos tanto ahora, es el segundo, ¿no? Pasa que Estados Unidos tiene mucho consumo interno y a Rusia le sobra para exportar. Es una economía mucho más chica, la rusa, si bien es el país geográficamente más grande del mundo, ¿no? Estados Unidos tenía las napas freáticas muy cerca, tuvo un montón de problemas, muy cerca de... o sea, las tenía... las napas freáticas están más cerca de la superficie terrestre. Entonces, y el petróleo lo tenía bastante, digamos, cercano. Acá está a varios kilómetros, lo cual lo que hace más caro, pero hace más fácil el tema de la no contaminación, porque está en un par de kilómetros. Pero sí se requiere mucha agua. Y Ucret tiene tiene aguas y ríos subterráneos. Se requiere muchísima agua porque se hace con, bueno, con una arena especial que antes le importábamos, ahora se produce en la Argentina. Y bueno, todo eso va a haber que cuidarlo, va a haber que cuidarlo, va a haber que hacerlo cuidando el tema ambiental. Eso me parece fundamental, ¿no? Van a tener que tener todas las licencias que se necesitan para la explotación, ¿no? Hasta ahora no he escuchado, por lo menos yo, que ha habido grandes problemas en ese sentido. Pero sí es cierto que si uno empieza a desarrollarlo y vienen muchas inversiones, aunque no creo que vengan de golpe, porque esto siempre es progresivo, bueno, va a tener que cuidarse, ¿no? Que hacerlo con mucho cuidado y tener la licencia social que necesita, ¿no? Esta explotación. Ahí estamos hablando de estos temas y se me ocurre que hay como dos paquetes de leyes que seguramente van a estar en juego. Una es el proyecto de ley de inversiones a la producción hidrocarburífera, que creo que es un proyecto que se mencionó el año pasado, después se lo dio de baja, ahora creo que se lo está reformulando, yo no sé si ha entrado al Parlamento ya, que esto, digamos, favorecería todas las, o parte de las inversiones que se van a requerir en vaca muerta, y se me ocurre que hay otro grupo de leyes que no sé, si ya están o si hay que redactarlas, que tienen que ver justamente con la regulación de las explotaciones. ¿Vos tenés algún conocimiento de en qué están estas cuestiones? Sí, de las regulaciones no estoy tan al tanto, no he leído sobre eso, no hay regulaciones provinciales y nacionales al respecto, pero no que haya nueva, no estoy al tanto. De lo otro sí, es el régimen de promoción de inversiones, la verdad que eso era una ley que se vino discutiendo, pero no pasó el Congreso esa ley. Esa ley, la oficina de presupuesto del Congreso, no había consenso en el partido oficial para aprobarla, era una ley que daba una estabilidad fiscal de 20 años, tipo las mineras, durante 20 años, y eso, bueno, eso es discutible, ¿no? Y bueno, el informe que yo lo he leído era que el costo fiscal era importante, ¿no? A 20 años, y que ha sido unos supuestos de precios que es verdad que, bueno, uno no lo sabe, ¿no? Entonces, eso ahora se pasó un decreto, ¿no? Que, bueno, no tiene la misma fuerza, pero es un decreto que se firmó hace poco, en agosto, en el 277, no creo que fue en agosto o en julio, pero bueno, es reciente, y toma muchos elementos de la ley, y lo que hace básicamente es a las empresas que inviertan, así, básicamente, arriba de 50 millones de dólares, ¿no? Y que aumenten la producción por encima del año base, que es el año pasado, el 2001, y se las va a ir controlando trimestralmente, van a poder acceder en petróleo, ¿no? Sobre el aumento de la producción, un 20% monetizado al mercado único de cambios, ¿no? Que estamos con la restricción, o sea, van a poder acceder a comprar los dólares al dólar oficial, que es el mercado único de cambios, y con eso van a poder pagar deudas, deudas financieras, utilidades a los accionistas, ¿no? La repartición de capitales, y con el gas, porque está impulsando más el gas, en vez del 20%, el mismo esquema, el 30%. Y esa ley tiene algo interesante, esa ley, perdón, ese decreto que recoge temas de la ley, tiene algo interesante, es que desarrolla, por lo menos en la letra, un programa de desarrollo de proveedores nacionales, ¿no? Acá llamamos nacionales, los llaman nacionales y regionales. Esto es así porque los regionales son los proveedores de las provincias, ¿no? Y los nacionales son los que no están en las provincias petroleras, porque les comento un poco cómo es el tema de los proveedores. Los fierros, en general, se hacen donde está la industria, en Gran Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, ¿no? Y los servicios petroleros, que son muy importantes, se hacen en las cuencas productivas, están en Neuquén, están en Chubut, ¿no? Están en Santa Cruz, en Tierra del Fuego. Entonces, eso lo llaman regionales y los otros nacionales. Entonces, tienen unas ventajas sobre el precio de venta y que tienen que acceder y, bueno, se supone que eso los va a ayudar a las compras y tienen las petroleras, ¿para qué? Le aprueben estos régimes también, tienen que presentar un plan de desarrollo de proveedores, esto lo tienen, se los tienen que aprobar, ¿no? Y tiene que ser parte. Entonces, eso me parece bastante novedoso, me parece importante, sé que los proveedores a través de sus representantes estuvieron, ¿no? Pujando por esto, pero como todo desafío, es complejo y eso va a haber que administrarlo con mucho cuidado y muy de cerca, ¿no? Para desarrollar los proveedores nacionales, me refiero, ¿no? Crean una comisión, esto lo aplica la autoridad de aplicaciones, la Secretaría de Energía, después la Secretaría de Industria también, bueno, están bajo Economía, pero también entra el Ministerio de Ciencia y Tecnología, representantes de las empresas, representantes de los proveedores, es una gran comisión que, bueno, va a ser un desafío ponerla en práctica y además ya reglamentaron el decreto hace pocos días, ponerla en práctica y que realmente, bueno, se cumplan esos planes, ¿no? Porque, bueno, eso hay que administrarlo muy de cerca y eso va a ayudar. Pero aparte de esto, digo, yo creo que es muy importante, si Vaca Muerta desarrolla, va a haber escala productiva y negociar también, aparte de este plan que me parece muy bien, negociar a otro nivel, negociar, por ejemplo, que empresas internacionales que hacen equipos o dispositivos, pongan plantas acá, plantas de ensamble, plantas de manufactura, ¿no? Eso hay que aprovecharlo al máximo esto para industrializar el país. Aparte de este plan, porque les comento, Argentina en los 70 ha tenido una industria proveedora de un nivel mucho mayor que de ahora, ¿no? La desindustrialización que hubo primero en el gobierno militar y después en los 90 llegó que a muchas nacionales y extranjeras que fabrican acá la casa y fueran. La idea es también traer lo máximo que se pueda y eso se negocia a un nivel de autoridad alto, ¿no? Porque son grandes firmas, ¿no? Grandes firmas que quizás acá tienen una distribuidora, un representante comercial, bueno, si van a vender mucho, se puede empezar a negociar que pongan plantas productivas. Claro, esto creo que va en la línea que vos comentabas en algún artículo de favorecer el desarrollo de esto que incluso en un nivel menor al que había en los 70 sigue siendo una especie de ventaja comparativa de la Argentina frente a otros países, que es una red de proveedores locales ya instalada y funcionando y que todo esto que vos comentabas seguramente puede potenciarla y desarrollarla, ¿no? Claro, claro. Y eso es lo que genera empleo y genera empleo de calidad, porque hay que tener conocimiento técnico de todos los niveles, de los operarios, los técnicos, los supervisores, los ingenieros, ¿no? Los que hacen las ventas técnicas, o sea, sí, yo creo que ese es el desafío, que no nos quedemos en... Va a haber, ya hay una red, tiene Argentina, porque bueno, si yo comentaba ahí, siempre lo digo, tenemos más de 100 años de experiencia en el petrolero, entonces a pesar de los vaivénes del país, bueno, quería una red de proveedores importantes, muchos de ellos exportan, ¿no? Principalmente a países acá de la región, ¿no? Ministro Fepe, también a otros lados, ¿no? Entonces eso es lo que hay que potenciar, porque bueno, de hecho es un commodity, ¿no? Como recurso estratégico, era dos cosas, ¿no? Y bueno, se potencia desde la de los proveedores, pero también lo podemos potenciar del otro lado, porque eso está poco en discusión. Por ejemplo, ¿no? Argentina importa fertilizantes para el agro. El año pasado importó 2.000, alrededor de un poquito más de 2.000 millones de dólares. Uno de ellos es urea, el que más se usa. Bueno, la materia prima de la urea es el gas, ¿no? Entonces sería ideal también pensar en eso, ¿no? Algunos decimos, pensar por qué no... Acá se fabrica, pero no es suficiente, ¿no? Entonces hay que importar, por qué no ampliamos también a lo que se llama aguas abajo, ¿no? Pensar en refinería, pensar en el otro lado. Bueno, esas son grandes negociaciones a nivel alto, más allá de este plan de proveedores, que me parece muy bien, donde se va a aprovechar, ¿no? Bueno, donde se podría aprovechar, ¿no? Vaca muerta en ese sentido, ¿no? Y bueno, sobre todo con el gas, ¿no? La urea, la materia prima principal es el gas, y bueno, se podría pensar en eso. Y también, bueno, la petroquímica, que no conozco tan bien, pero sé que la materia prima es el gas. De hecho, hay una petroquímica, de Dow Chemical, donde Vaca muerta le manda gas, ¿no? Pero bueno, hay muchos elementos petroquímicos que importamos y otros los tenemos. Entonces, yo creo que hay que pensarlo integralmente, ¿no? No solo el desafío del autoabastecimiento, que es importantísimo, porque importamos un montón, se fueron un montón de dólares importando el gas, y bueno, sube el precio, siempre pasa. Bueno, ahora pasó la guerra con Ucrania y el precio se fue a las nubes, pero bueno, a veces baja, a veces sube, y bueno, aprovecharlo en todo sentido. Bueno, bueno, Marcelo, tenemos que ir cerrando el ciclo de la entrevista. Me parece interesantísimo todo lo que nos contaste, porque esto que nosotros mencionamos como título al comienzo, esto de la importancia de Vaca muerta, su importancia en términos de desarrollos tecnológicos, sobre las consecuencias del desarrollo que va a impulsar, vos le diste contenido, le pusiste nombre y apellido, así que nos ayudó muchísimo a todos nosotros a entender algo de lo que gira alrededor de Vaca muerta, con lo cual te lo agradecemos infinitamente. Sí, agrego una cosa, además del agradecimiento. Esta conclusión que hiciste de la entrevista planteando la integralidad, ¿no? De cómo pensar toda la cuestión del desarrollo y esta articulación de recursos me parece también importantísimo, ¿no? Que no quede la cosa simplemente en una cuestión fragmentada o segmentada, ¿no? Sino pensarlo en términos de integralidad. Sí, sí, sí. Yo creo que eso es fundamental para pensar el país y para volverlo a dotar de industrias que, bueno, no tenemos, que antes teníamos nuevas, que podemos tener el recurso que aprovecharlo en todo sentido, porque tenemos masa crítica, ¿no? Tenemos recursos humanos capacitados, tenemos proveedores que pueden aprender, tenemos tecnología y, bueno, hay que, bueno, también hay que negociar, ¿no? Así que, bueno. Bueno, les agradezco a ustedes también por haberme llamado, ¿no? No, por favor. Por interesarse en este tema. Dale, dale, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Por el tiempo. No, por favor. Muy bien. Gracias. Buenas noches. Chao, hasta luego.